hola hola bendiciones estoy contenta de compartir este nuevo vídeo como siempre esta vez si me tomó el tiempo de tratar de grabarlo con un poco de mejor resolución mejor iluminación acerca de los primeros 15 días post operatorio que comí como ha sido mi experiencia y bueno para aquellos que no se ha suscrito todavía suscríbete por favor aquí en darle la campanita y así te llegarán las próximas notificaciones de los vídeos que voy a estar subiendo próximamente porque estoy documentando todo acerca de este proceso de pérdida de peso luego de una cirugía bariátrica específicamente la manga gástrica que fue la cirugía que yo tuve y bueno si quieres ver cómo fue el día de mi cirugía aquí le puedes dar arriba para que veas parte del blog los vídeos cortitos que grabé de mi experiencia dentro del hospital y luego las primeras 48 horas después de mi cirugía y bueno nada pues quiero hablarles hoy acerca de cómo fue cuando por fin me dieron de alta a mí me dieron de alta el segundo día después de las 4 de la tarde ya me pude regresar a mi casa mi esposo me fue a buscar y puedes al llegar a casa todavía tenía un poco de molestias pero fue ya en la noche como eso de las 9 y media 10 de la noche cuando empecé a sentir el dolor de los gases pero de una manera exorbitante él estaba súper presionada por dentro me sentía súper inflamada súper hinchada recuerden que a uno lo llenan con un gas quirúrgico y ese gas busca manera de salir pero a veces se mete que si por el tórax por las costillas algunas personas sienten dolor aquí en los hombros yo no sentí allí si no sentía dolor como en la boca del estómago aquí iniciando el estómago y sentía también mucho dolor como dentro de las costillas pero era un dolor que llegó un momento en que hasta lloré del dolor así que cada persona tiene una experiencia distinta hay personas que no han tenido ningún tipo de dolor en mi caso sí experimenté para el momento en que me vine a casa y me imagino que es porque mientras estamos en el hospital las enfermeras están constantemente colocando los medicamentos para el dolor para los gases y nos mantienen bajo control ya una vez que venimos a casa pues ya quedamos por nuestra cuenta así que bueno yo tenía unos medicamentos que la doctora me había mandado en caso de tener un dolor más fuerte y pues tuve que tomármelo porque en verdad si esos gases me tenían muy adolorida el dolor en la boca del estómago fuerte me imagino que eran como espasmos en allí pues en el estómago estaba acabado de operar es obvio el organismo de alguna manera reacciona a esa para ese trauma que sufrió y pues nada yo me tomé la pastilla luego sentí que se me alivió un poquito y me dio esa pastilla me dio mucho sueño generalmente los medicamentos que son fuertes para dolor fuerte te adormecen pude dormir toda la noche y al día siguiente me sentí mejor el dolor citó en la boca del estómago persistió como por los próximos cuatro o cinco días y luego se me quitó ya no lo siento a menos que sea que por ejemplo si como de repente un poquito más rápido de lo que debería ahí sí siento como ese dolor citó que me avisa él come más despacio mi manera de comer ha cambiado radicalmente porque sencillamente ya no puedo comer rápido como antes hacía que me servía que el plato y me lo comía en menos de cinco minutos yo comía súper rápido ahora esto me ha enseñado esta operación me ha enseñado lo que es la paciencia no ha sido fácil creo que de todo está ha sido una de las cosas más difíciles para mí que es comer despacio aunque sean cosas líquidas tienen que ser despacio se lo tienes que sentarte a comer con paciencia y tomarte un bocadito o un sorbito esperar unos segundos esperar incluso un minuto luego te comes el otro y así o sea se pueden parar todos los demás de la mesa y tú sigue allí porque si haces lo contrario el dolor que te va a causar y ya lo experimenté ayer en el día de mi cumpleaños trate de comer tal vez no tan despacio como debería y sentí que se me atascó la comida acá me dio un dolor muy fuerte sentía que me está ahogando y es porque debo de comer despacio y si voy a comer algo que es masticable tengo que masticarlo mucho alrededor recomiendan como de 15 veces masticar cada bocado o sea que esta operación tiene sus pros que son grandiosos te ayuda a bajar el colesterol los triglicéridos la apnea del sueño se quita se te quita la presión arterial y muchas otras enfermedades que vienen con la obesidad sin embargo pues no todo es color de rosa hay un precio que pagar hay hábitos que ya más nunca lo vamos a poder hacer como por ejemplo comer porciones grandes ya no voy a volver a comer porciones grandes mis porciones son pequeñas de media tasa pero bien vale la pena siento que vale la pena porque si en pocos días en sólo 15 días he visto mi salud mejorar notablemente me he sentido mejor en de muchas maneras he podido ver como esta cirugía me ha ayudado a mejorar incluso mis niveles de energía y entre muchas otras cosas ya no estoy tomando muchos de los medicamentos que yo solía tomar y ya estoy viendo en mi cuerpo incluso imagínense 7 kilos en 15 días y no es tanto la cantidad de kilos que perdí en estos 15 días sino la cantidad de centímetros de cintura de mi abdomen que perdí fueron 13 centímetros de abdomen en 15 días o sea que esta dieta que he tenido me ha ayudado también a que haya un detox en mi cuerpo bueno y les cuento en la capacidad de mi estómago en este momento es de media tasa esta es la medida que yo uso este es mi platico que yo uso por ahora obviamente conforme pasen en el umbral de estos primeros tres meses se va a expandir un poco más porque todavía mi estómago está en un proceso de desinflamación y pues se va a agrandar un poquito más la capacidad de mi estómago cuando se desinflame completamente esté completamente cicatrizado sin embargo nunca más voy a poder comer la misma cantidad en una sentada que me comía antes de la cirugía o sea la idea de esta cirugía no es solamente que pierdas peso por comer menos cantidades y comer mejor o elegir mejor lo que comes sino que como tu capacidad estomacal está reducida pues eso lo que te va a ayudar es a que le des prioridad a lo que tienes que darle prioridad porque como tienes no una capacidad de una persona normal en tu estómago entonces eso lo que va a hacer es que tú entres a tu cuerpo menos calorías que tú consumas menos calorías de la que una persona común consume que a veces son 2.000 2.500 y hasta 3.000 o hasta más si de repente es una persona que consume muchísimas calorías al día sencillamente esta operación te va a ayudar a que tú mantengas la pérdida de peso en el tiempo todo va a depender también no sólo de la operación sino de los buenos hábitos que en este proceso mientras estás en esta dieta progresiva que va por etapas tú puedas desarrollar buenos hábitos puedas desarrollar la capacidad de entender cuáles son los mejores tipos de alimentos para ti eso no significa que tú en algún momento no te puedas dar un gusto más adelante en mi caso y cuando ya haya perdido más kilos y yo me puedo dar me podría dar repente un día de un como dicen un cheat day o un cheat meal un día donde me pueda dar un gustico con una cantidad moderada comer algo que me guste obviamente ya no podría comerme una hamburguesa ya tendría que comerme tal vez un cuarto de una hamburguesa o si es posible la mitad no creo esto es muy reciente sin embargo ahorita no tengo el mismo apetito que antes ni la misma ansiedad porque como te quitan esa esa área del estómago donde se segrega muchas de las hormonas del apetito entonces ya no sientes ese deseo esa hambre eso de querer estar picando a cada rato bueno y le presento uno de los alimentos principales primordiales es la proteína en este caso yo uso la de sasha fitness que es una proteína hidrolizada tiene 25 gramos de proteína p por servicio verdad y tiene un solo gramo de carbohidratos o sea es una proteína que cae muy bien en el estómago y yo que soy una bariátrica una paciente bariátrica definitivamente recomiendo esta proteína al 100% sabe delicioso es endulzada con stevia hecha con leche de vacas que han sido alimentadas solamente con pastos sin hormonas ni nada de estas cosas así que es una proteína súper saludable esto me da una sensación de llenura y además si le colocas un poquito de hielo a la preparación el resultado queda mucho más cremoso y queda súper deliciosa esto yo me lo tomaba dos veces al día especialmente al principio de esta dieta que te colocan los primeros días donde estás en el hospital a ti te mandan una dieta más que todo como clarita que si calditos tés y cositas así pero como no tienes mucha hambre puedes llevar esa esa dieta perfectamente ya para el tercer día puedes empezar a tomar líquidos más completos y entonces es cuando incluyes tu proteína si tú no te has hecho una cirugía bariátrica y quieres ayudarte con una proteína por ejemplo tú podrías sustituir tu desayuno o tu cena por un batido de proteína que lo que tiene son de 110 a 120 calorías máximo y este batido te va a hacer sentir llena te va a proporcionar la proteína que necesita tu cuerpo y en vez de comerte unas empanadas grasosas un huevo con pan y mantequilla te con sustituyes esa comida por un batido de proteína te va a ser más provechoso y al final del día vas a consumir menos calorías que eso es lo que se quiere para poder tener una pérdida de peso tener un déficit calórico por día es decir si antes te comías 2500 calorías ahora procura bajar tu consumo calórico al menos a 1500 oa 1200 sería ideal para que ese déficit haga que tu cuerpo use la grasa acumulada como fuente de energía otro de los alimentos súper 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 importante es este yogur me encanta es el yogur chobani es un yogur que tiene 25 gramos de proteína cero lactosa y cero azúcar es súper delicioso sabe súper bien me encanta el de fresas y el de fresa el de berries con vainilla fresas con vainilla es súper delicioso yo no me puedo tomar pues todo este pote pero generalmente si no me tomo la proteína en la mañana me puedo tomar o solía tomarme la mitad de esto y luego al par de horas tomarme la otra mitad es delicioso no sabe extraño por no ser endulzado con azúcar sabe normalito como un yogur común y esto te puede ayudar también si en algún momento sientes de comerte algo dulce otro tipo de alimento que también consumí durante este tiempo que ustedes lo pueden usar como un snack es este tipo de yogur este yogur de la marca oikos que se llama triple cero tiene cero azúcar añadida cero endulzante artificial y cero grasa y sabe súper rico es delicioso y lo pueden usar bueno si no consigues esta marca solo trata de encontrar una en tu país o en lugar donde estás viviendo que sea cero azúcar al menos cero azúcar y cero grasa es lo que se quiere para que te puedas nutrir y además de todo tiene 15 gramos de proteína añadida o sea está súper genial para usarlo como un snack otro tipo de alimento que consumí fue la gelatina sin azúcar verdad está por lo menos marca royal tiene 5 calorías por servida y es súper genial sobre todo si te da así como deseo de comerte no sé quieres comerte un helado pero no puedes entonces puedes con preparar una gelatina de ésta y tener la nevera lista para cuando te provoque picar algo ya sabes que esto solamente va a tener 5 calorías algo que consumí mucho sobre todo los primeros días fue caldo de res este por lo menos yo usé este es caldo de res pero clarito y también caldo de pollo aquí vienen preparado de esta manera en estas presentaciones y la verdad eso me caía súper bien el estómago calientito porque es un caldito es solamente el caldito que bota la cuando ponen a sancochar o a preparar el pollo o la carne ese consomecito caldito es lo que tú te tomas en los primeros días como es súper liviano y muy bajo en grasa entonces te ayuda no sé cómo que te cae también el estómago y ya luego pude empezar a consumir sopitas con un poquito más como cremas sin embargo durante los primeros días el caldito me ayudó bastante mientras el estómago estaba bien bien inflamado otro tipo de alimento que ya a partir del día 6 más o menos pude empezar a consumir es queso cottage esta marca en específico tiene solamente 2 por ciento de grasa es un quesito que por lo menos uno de estos potecitos ahora ya me puedo comer uno completo antes me comía la mitad solamente me cabía la mitad obviamente el estómago estaba más inflamado pero ahora sí me como uno completo me lo puedo comer para el desayuno o me lo puedo comer para la cena es un quesito que si por ejemplo tú estás en haciendo alguna dieta en vez de comer un queso normal a tu slice de pan integral le puedes aplicar queso cottage bajo en grasa solo 2% de grasa solamente tiene un potecito de estos 100 calorías y 13 gramos de proteína como ven casi todas las cosas que les hemos dado todo tiene proteína todo es alto en proteína es precisamente porque nosotros la gente que tiene cirugía bariátrica bien sea bypass gástrico o manga gástrica no consumimos las mismas cantidades de alimentos que una persona común por lo tanto tenemos que estar seguros que estamos comiendo consumiendo una porción considerable de proteína para que no haya un déficit de ni de nutrientes ni de proteína en nuestro organismo después del sexto séptimo día ya entrando en la segunda semana pude empezar a hacer lentejas o sopita de pollo y licuar un poco de zanahoria con calabaza o guayama y unas hebritas de pollito con la sopita la licuaba y les voy a mostrar un vídeo de cómo prepara esa sopita añadí solamente un poquito de papa muy poco porque la papa tiene mucho carbohidratos tiene mucho almidón pero por lo menos puedes añadir ese tipo de verduras que son bajitas bajitas en carbohidratos como la ullama y la zanahoria y el pollito lo hacía cremita y comía eso me caía súper bien en mi estómago y además que es súper delicioso otra cosa que ya para la segunda semana pude empezar a comer fue avena pero avena con leche sí con leche pero no cualquier leche porque si estamos en un déficit calórico déficit de grasa para que el organismo use nuestra grasa y así podamos perder peso entonces yo preparaba la avena ya les digo con una leche que tiene 10 gramos de proteína y cero grasa aquí dice fat free milk cero grasa es una leche que tiene igualito calcio está enriquecida con vitamina d y 10 gramos de proteína por servida así que esto lo preparaba yo de esta manera yo preparaba la avena con esta leche y la endulzaba no con azúcar porque no queremos azúcar sino con stevia esta stevia esta presentación la verdad es súper buena y no siento que le cambie mucho casi en nada el sabor a los alimentos no le cambió el sabor a la avena y viene en una presentación así como sobrecitos yo le usaba tres sobrecitos nada más obviamente no es tan dulce como el azúcar pero de todas las opciones que hay para endulzar que no sea azúcar que sea cero calorías creo que stevia es una muy buena opción bueno y otro tipo de alimento vamos a decir no sé si vicio como sea es el café este es café bustelo un café colombiano totalmente descafeinado bueno nunca el café descafeinado es al 100% siempre le queda algún 7 8% de cafeína pero cuando una persona tiene una cirugía bariátrica y el estómago está tan pequeño tan reducido el café que con cafeína normal es un irritante de la mucosa estomacal por eso se nos recomienda que si queremos consumir café que sea descafeinado y a partir ya de la segunda semana podemos consumir café descafeinado pero sin azúcar endulzado con stevia y ya una última cosa que consumí en estos días para calmar mi deseo por digamos de masticar morder comerme algo estilo helado pero que es súper súper saludable porque sin azúcar y aparte de que sin azúcar tiene solamente 15 calorías por cada uno de estos heladitos en verdad son súper buenos son deliciosos de igual forma y solamente te aportan 15 calorías en vez de comerte un helado normal que tiene 300 400 calorías este tiene solamente 15 vean la diferencia así que bueno la idea es que en este tiempo consumas la menos cantidad de azúcar la menos cantidad de grasa para que así puedas primero añadir nuevos hábitos y nuevas formas de alimentarte saludablemente y también que tu cuerpo pueda al tener ese déficit calórico usar una vez más te repito tu grasa como fuente de energía y así puedas perder el peso que tanto desea o el exceso de peso así que bueno si te ha agradado este vídeo no olvides darle me gusta si no me sigues en mis redes sociales me puedes seguir te voy a dejar aquí la fotito de mis primeros 15 días y bueno nada estoy súper contenta de hacer nuevos vídeos ya pues le haré cuando cumpla el mes los próximos 15 días que voy a estar comiendo voy a poder empezar a consumir la clara del huevo pescados blancos con vegetales que estén cocidos de una forma que queden suaves que queden jugosos nada seco nada con costra nada de almendras nada este tipo de cosas en esta etapa por lo menos para un paciente bariátrico sino que queremos que todos los alimentos sean suaves que estén jugositos que sean semi líquidos o semi blandos hasta el punto en que nuestro estómago esté completamente desinflamado y podamos empezar a comer todo tipo de alimentos así que quédense aquí en este canal para próximos vídeos donde voy a seguir hablándoles acerca de toda mi experiencia de mis próximos resultados de mi evolución y de este proceso hacia una mejor versión de mí sin más me despido de ti deseándote que tengas un bendecido día saludos bendiciones